¡Aplausos! 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 Buenas! ¡Ascenso larga! 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 ¡Bastidos! 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 ¡Por fuera! ¡Contrae! ¡Contrae! ¡Ven! ¡Ven! ¡Sí, Lázaro! ¡Un toque! ¡Ven, ven! ¡Cuidado, cuidado! ¡Bien! Llega, 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 Aray también, no es Aray. ¿Ha llegado? ¿Ha llegado? ¡Fuera! ¡Fuera un poco! ¡Fuera! 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 ¡Ey! 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 ¡No, no, no! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Copita! ¡Corre! ¡Eh! 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 ¡Eso es el top! ¡Ale más cerca! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado Andrés! ¡Cuidado Andrés! ¡Se mata! ¡Se mata! ¡Se mata! ¡Se metió! ¡Se metió! ¡Mira! ¡Ale más cerca! ¡Te mata! ¡Vamos! 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 ¡Rosa másotes! ¡Mateo! 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 ¡P Walk! ¡Mateo! ¡Mateoこれは! ¡Mateo! ¡Mateo! ¡Patristo nos sopa! ¡Riva! ¡Gracias!